Las pedalistas imbabureñas Fernanda y Marcela Endara de 20 y 17 años respectivamente continúan con sus entrenamientos internamente en el domicilio con la mira puesta en el campeonato continental de la categoría U23 y juvenil. Hemos estado al inicio de año corriendo los campeonatos, las copas nacionales de cross country y también he estado corriendo algunos festivales de pista y teníamos previsto para este año llegar con fuerza al campeonato nacional. Fernanda arrancó la temporada 2020 con dos válidas nacionales ocupando pódium en la modalidad de cross country. Estoy en la categoría U23, en Guayaquil quedé en tercer lugar y en la concordia quedé en segundo. De su lado Marcela Endara debutó en la U23 con victoria con apenas 17 años. Desde la primera válida nacional que fue en enero en Guayaquil hice el primer lugar en la categoría U23. El 23 de febrero la pedalista logró un primer lugar en Puerto Rico y un quinto lugar el 1 de marzo en su categoría al respecto comentó. En Puerto Rico tuve el grato orgullo de quedar primera en el Tropical MTV Challenge que fue en el albergue de Puerto Rico y la siguiente semana que me quedé ya en Puerto Rico ocupé el quinto lugar. Para Fernanda combinar lo académico con el alto rendimiento resulta difícil, sin embargo espera clasificarse al campeonato panamericano para lo cual se entrena diariamente. Estoy ya en sexto semestre, tengo prácticas en la universidad y está un poco difícil este año pero ahí vamos siguiendo dándole y en el poco tiempo que tengo entrenar. Como aún estoy en clases y los profesores piensan que porque estamos en la casa tenemos más tiempo, nos mandan muchos más deberes pero he estado en el tiempo que he podido haciendo rodillo y también complementando bastante con gimnasio como abdominales, brazos, así para tratar de no perder eso que sí es importante en la ruta y en la montaña. Este trabajo de preparación se replica con Marcela quien aspira a retornar a las competencias programadas una vez que todo se normalice. Tratar de hacer un podio en el campeonato panamericano ya que es mi último año juvenil y ya pasar también a otra categoría mucho más dura es iniciar desde cero completamente, también si es que tenía la oportunidad de ir a los Juegos Bolivarianos como seleccionada montaña y de ruta y pista, quería también lograr hacer un podio en los bolivarianos como montaña y también en ruta y pista. Informó Gobonilla para TVN Canal.